Estaremos iniciando la próxima semana, los días lunes, miércoles y viernes, con un ciclo de conferencias en los cuales se tratará sobre la historia de la música mexicana. Será tres conferencias, las cuales son un pequeño diplomado, el cual tendrá un valor curricular, se entregará una constancia de asistencia para las personas que vengan a las tres conferencias. Y esto será con el maestro Juan José Escorza, que es un musicólogo y un historiador de la música. Tendremos también los días 1, 2 y 3 de febrero una serie de conciertos con los maestros Carlos Prieto y Edison Quintana, que son renombrados músicos en el cello y en el piano, que nos presentarán obras de los autores clásicos. Les puedo comentar que el día 2 de febrero, que es el día del aniversario del instituto, habrá un concierto de gala en el claustro de nuestro Benemérito Colégico, con la presencia de ambos músicos, lo cual estará abierto a toda la población campechana.